El deterioro de la cinta asfáltica ha hecho que teníamos que comenzar gestiones a través de Vialidad Nacional en conjunto con el senador Rubén, Rubén Pirola, donde pudimos lograr el objetivo que es la reparación de la vieja traza en algunos lugares donde se ha fracturado, se han armado algunos baches y ondulación. Así que, bueno, hoy la gente de Vialidad está trabajando y dándole una solución a una problemática que no queremos que se agrave. Es una maquinaria pesada la que han traído. Sí, han traído bastantes maquinarias donde, bueno, se ve que el trabajo es importante porque, bueno, van a ir hasta hacer suelo base. Así que, bueno, la verdad que era lo único que nosotros pedíamos, que se haga un trabajo de una vez por todas. Bien a conciencia para que, bueno, no sufran estas fracturas, estos cráteres que estaban haciendo y darle una solución ya definitiva. Así que, ya te digo, gracias al senador que nos dio la oportunidad de poder gestionar y hoy las herramientas y el personal técnico están trabajando. Bien. ¿Vale mencionar que se van a hacer bacheos en cada lugar que está rota la vieja traza de la 19 o solamente dos o tres espacios? Se va a trabajar directamente sobre lo que es la parte boulevard, en este caso, y un pedazo más hacia el este. Así que tratar de mejorar un bacheo muy importante, son dos bacheos muy importantes y los otros también hay que buscarle la alternativa para hacer el mismo trabajo que veo que están haciendo. Así que, bueno, lo vamos a seguir hablando con los técnicos para que, bueno, el trabajo sea lo mejor y quede la mejor obra para que, bueno, no tengamos que estar año tras año golpeándole la puerta de la IDA para solucionar los problemas. Así que, este trabajo que están haciendo lo veo que es muy interesante y, aparte, esta vez vamos al suelo base. ¿Se reutiliza el material que se quita del lugar? Se reutiliza el material que se quita. Este es el famoso RAP. Este es el famoso RAP. Así que, bueno, de ahí también hemos aportado cemento para que, bueno, la comuna también se involucre en el trabajo. Así que, bueno, agradecido porque si no fuera por esta gente o por Vialidad, seguramente que no lo podemos llevar adelante porque es una comunidad muy chica, una comuna con pocos recursos y esto es un trabajo sumamente importante. Estamos hablando de que hay cerca de 10 personas trabajando en el lugar. Sí, sí, sí. Como vos lo estás viendo, hay como 10 personas, hay como 2, 3 camiones, una vodka, hay bastante herramienta que están utilizando para, bueno, ya te digo, veo que el trabajo va bien, va a la zona que uno pretende que vaya, que a veces es donde se encuentra el ojo de agua, que son los que aflojan los sedimentos y, bueno, y hoy por hoy ahí forman los cráteres. Gracias.